¿Conoce un punto de la zona centro de Tijuana donde encontrarás de todo? Mojitos, cerveza, mariscos, pizza, tacos, hamburguesas, botanas, boba tea, waffles, hot dogs y el ingrediente más importante es el ambiente familiar y pet friendly. Caile al centro a pasar un buen rato en Avenida Revolución 1265 entre 6ª y 7ª o pide la ubicación por WhatsApp al 663-152-1183 663-152-1183 Hey wey, ¿qué onda? Bienvenido a tu programa One Way Show. Soy yo, tu compa Oscar Quiñones, una semana más, un fin de semana más acompañándote aquí en el Colectivo 9 como siempre en Avenida Revolución entre 6ª y 7ª para que nos visiten. Hoy vi una invitada extremadamente especial y dije, no la voy a traer a la tacona, vámonos por un cafecito y me traje a la Dani aquí a Café de Alicia. ¿Cómo estás wey? Ay, bien a gusto, bien a gusto. O sea, el Oscar te recibe así, ¿no? Ven, tu quesadilla, oye, qué magia es esa. ¿Cómo debe ser? No, no, es que la salsa me cambió la vida, te lo juro. Yo venía así, venía de grabar, hoy grabé 12 episodios y venía así como que bien cansada porque no había alcanzado a comer y tú, te voy a alimentar y yo, pero tu salsa, felicidades. Es que así se hacen las cosas, uno es anfitrión en todos lados, en el programa, aquí en el colectivo, en la tacona, donde quieras, no hay bronca. Y yo quería que, bueno, les voy a dar un pequeño contexto de por qué Dani está aquí y es muy importante para mí porque, voy a empezar a llorar, les voy a contar por qué. Ok, una vez el Oscar, chamaco de veintitantos, dijo, vamos a hacer un programa. Estoy hablando, y ahorita te vas a sorprender más chinda, Dani, cuando diga esto, porque estoy hablando de casi 10 años. Ajá. Escalofrío. Casi 10 años, güey, yo empecé a crear junto con otros amigos un proyecto que se llama One Way Show, que es un programa que estás viendo y que seguimos vigentes en la televisión, que estoy muy contento, y le dije, se va a tratar de este, se va a tratar del otro, y este es lo que vamos a hacer, y vamos a hacer un talk show, el primero en la ciudad, que va a entrevistar talento local. Y la Dania dijo, no se diga más, tenía una agencia, ¿tienes todavía? No la tenías. No, nada más la parte de consultoría, pero sí. Pero sigue ahí en los menjurjes. Y me dijo, Kyle, vamos a ver qué rollo con tu proyecto, y esa carita, y ese logo que ustedes ven, y esa imagen corporativa que se le dio al One Way Show. Gracias. Ahí está. Gracias, no, fue bien bonito, porque, o sea, sí, digo, era un proyecto que desde que me lo comentaste, dije yo, oye, no, eso tiene que suceder, tiene que suceder. Y siendo amigos de tantos años, honestamente dije, oye, pues si yo puedo ayudarte a que logres eso que quieres lograr, pues tú ayudas, ¿no? Así es la vida, uno ayuda y luego le ayudan de regreso y demás. Pero no fui yo sola, fíjate, era la agencia. O sea, yo me acuerdo que te invitamos a una junta creativa. Sí. Y tú te sentaste con el equipo y estábamos todos así, que a ver, ¿qué será mejor? Ponerle esto y lo otro. Y yo tenía nervio de entregarte tu proyecto porque dije, pues a ver si jala con lo que él quiere, ¿no? Y me encantó tu cara de ilusión, o sea, me acuerdo que fue como bonito. Ay, gracias, mira. Fue como, ay, gracias, gracias. 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 Café de Alicia. Que vengan a visitarlo aquí. Es el primero que van a ver en el colectivo en cuanto entres al pasillo. No falla, ¿eh? Es el primerito. Ay, no, que se me notó la edad porque me dice, ¿y tú qué café quieres? Y yo, americano, negro, caliente, frío, yo, caliente, que endulzante, traigo mis gotas, traigo mis gotas estedia. Pero bueno, me lo voy a echar así. No te preocupes, mi jalejo. Yo me lo sirvo casi, casi. Con el calor. Ay, no, soy una igualada. Bueno, total que me encantó ver la cara de felicidad. Me encantó ver la cara de felicidad de Oscar cuando vio esa imagen y fue como de que sí, eso era. No, yo me alegré el corazón y después de ver lo que construyeron, me sentí muy chingón de haber participado en eso, ¿sabes? Y que mi equipo participara en eso, o sea. Es que fue tan profesional el rollo, o sea, realmente fue uno de morro, traes el sueño en la cabeza y dices, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. No te das cuenta de lo que cuesta, ¿verdad? Porque traes mucha ilusión. Sí. Entonces, llegas a un punto donde te tratan bien bonito, en una agencia y todo profesional y te enseñan todo el proyecto, cómo lo lograron. Y, o sea, obviamente te emocionas, ¿no? Este, somos amigos desde hace muchos años. Eso pasó después de que nos conocimos, de nuestra amistad que logramos en la universidad. Sí. Pero hoy estamos aquí porque, como siempre, traemos temas muy importantes para ti y para toda la gente que quiera tener este poquito de paz, de tranquilidad, de ese sí se puede, ¿no? Que estamos aquí dando porque el One Wish Show empezó como un talk show de talento local. O sea, aquí seguimos con talento. O sea, nunca he dicho que ya no hay talento. Aquí hay talento y mucho. Entonces, Dania tiene ahorita un podcast bien importante que a mí me cambia la vida siempre que platico contigo, güey. Porque siempre me dice, te voy a dar un ejemplo y ese ejemplo termina cambiándote la vida por más que ella piense que está. Entonces, de repente dices, el éxito de dentro hacia afuera. ¿Qué significa esto? ¿Por qué yo necesito tener algo que salga de mi dentro para tener un éxito en el exterior? O sea, eso es lo que yo entendí. Y después, conforme platicas con Dania, te vas dando cuenta del porqué de las cosas. ¿Qué es el éxito de adentro hacia afuera? Pues es el único que hay. O sea, realmente es el éxito visto de una manera más auténtica. Mira, desde Morros nos dicen, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que ser alguien en la vida. Era algo que nos decían desde Morros, ¿no? Entonces, los estereotipos y todo lo que nos ponían así como guau, todo tenía que ver con conseguir casa, carro y como que ciertas marcas, ¿no? O sea, tal carro simboliza éxito, tal. O sea, bueno, todo con lo que nosotros crecimos, la verdad es de que conforme fuimos madurando, pues nada que ver. Nos graduamos de la universidad y todo fue de que, ¿qué? Ya se acabó. O sea, ya se acabó, ya tengo que trabajar. Y saliste a trabajar y viste que no había trabajos de lo que tú habías estudiado, que pues fue nuestro caso, ¿no? O sea, muchas cosas que te dijeron, conforme vas creciendo, te das cuenta que no. O sea, que hay un poquito más. Entonces, en este afán, tengo muchos años dedicándome a la capacitación, el entrenamiento de personas que trabajan en empresas o que dirigen empresas, etc. Me di cuenta de algo y es que cada persona tiene su propia definición de éxito. El problema es que eso no está normalizado. Entonces, muchas veces las personas, todos los días vivimos en automático, nos levantamos, vamos a trabajar persiguiendo una definición de éxito predefinida por un colectivo que pues nunca cuestionaste si era lo que tú o lo que no. Y yo en mi programa, cada que va, ya sale el episodio próximamente, cada que va alguien al final, al final le pregunto, ¿qué es éxito para ti? Nadie, nadie me ha repetido una definición, nadie, o sea, de todos los invitados que llevo, nadie me ha repetido una definición. Cada quien me dice algo diferente, ¿no? Éxito para, les digo, ¿qué es éxito para ti en este momento? Todos dicen algo diferente y eso para mí comprueba la teoría de que yo decía, caray, pues que no podemos estar todos persiguiendo la misma cosa, por eso hay tanta gente infeliz, porque estás persiguiendo algo que ni quieres perseguir, pero como para allá va toda la manada, pues ahí vas tú también, hasta que llegas ahí y dices, güey, no, o sea, esto no es lo que yo quería, o sea, yo quería otra cosa. Entonces, éxito dentro y afuera es como esta premisa de conocerte más, es un lobo convertir después en podcast, ¿no? Con el afán de como hacer introspección, conocerte más, cotorrearte más y que descubras qué es lo que a ti te mueve, cuáles son tus detonadores, cuáles son tus talentos y qué es lo que tú tienes para, porque todos tenemos algo, ¿eh? Claro. O sea, todos tenemos algo y sácalo, o sea, y dale, ¿no? Entonces, éxito adentro y afuera es eso, o sea, el éxito tú ya lo traes adentro, o sea, tienes que sacarlo, o sea, tienes que nombrarlo, éxito para mí es esto, y después de eso, ya que lo tienes claro, pues es bien fácil alinearte con eso, ¿no? Porque pues ya lo conoces. Es que eso es lo que más a mí me cuesta, estábamos de hecho viendo en una de las tantas cuentas que uno sigue en el Insta, que es como un tipo de frase o motivación emocional o mental, no sé, que de repente dices, oye, estamos siguiendo algo que es lo que todo mundo está siguiendo, ¿no? Y estaba muy importante lo que estaban diciendo, que decían, no puedes decir que vas detrás de alguien, porque para ir detrás de esa persona o detrás de este tipo, tendrías que querer lo mismo que esta persona tiene, ¿no? That's right. Ajá, entonces, está bien, y dice esta cuenta, todos somos únicos, todos tenemos nuestro propio camino, no puedes estar diciendo, es que voy detrás, me estoy quedando atrás, ¿por qué te estás quedando atrás, güey? Atrás de quién vas, ¿no? O sea, eso es lo que yo estaba pensando. Y es muy como con esta cultura pasada que era lo que todos tenemos que tener esto para ser felices y para tener éxito en la vida, porque ya estaba marcado, ¿no? ¿Cómo es que va cambiando esta psicología y cómo es como en que nos vamos dando cuenta de que todos somos felices distinto? A mi manera, ¿no? Diría la canción. A mi manera. Es que, ¿sabes algo? Yo no sé si es una cuestión como que de la generación pasada o de esta, porque hablo con muchas personas de diferente edad, perfil, puestos, o sea, a nivel socioeconómico. Es más un tema de conciencia, o sea, de que como que llegó un punto en el que los humanos dijimos, a ver, a ver, a ver, aguanta, esto no me sabe. Just wait a minute, bitch. Ajá, pero de todas las edades, o sea, porque, a ver, no es que la generación de antes impuso per se nada más como que tienes que perseguir este trabajo, porque sí. O sea, como que las condiciones, el contexto estaba dado para que se entendiera que si tú haces una carrera, entras en una empresa, luchas por ser el jefe, el número uno, se te aseguraba la felicidad o se te aseguraba el éxito, ¿no? Era como el éxito basado solo en condiciones materiales. Creo que las condiciones materiales importan para que tú puedas decir, déjame pensar que es éxito para mí. O sea, una persona que no tiene sus condiciones materiales más o menos cubiertas, no tiene tiempo ni energía para sentarse a pensar, realmente profundizar, Dios, o sea, que es éxito para mí. No. Una persona que tiene las condiciones materiales más o menos cubiertas, y te lo voy a poner con un ejemplo bien fácil. Si tienes internet, puedes pensar en estas cosas. Ajá. O sea, ya, o sea, si tienes internet, o sea, tienes muchísimo, ¿sabes? Ni siquiera eres de, ay, tienes esta casota, este carro, estos, no, no, no. O sea, si tienes internet, ya es algo muy básico para muchas personas, que para una gran parte de la población, eso no es una posibilidad, no es una realidad. Y es que, espérame, espérame, es que acabas de decir algo bien cabrón, güey. O sea, ¿cómo nos podemos poner a pensar en el éxito y en la introspección si debemos todo y si no tenemos dónde dormir y si no tenemos dónde, o sea, fíjate que está muy cabrón porque luego mucha gente, tú la ves y la ves súper feliz, sonriendo todo el tiempo. Y no están pensando en esas cosas materiales, es como... No están persiguiendo eso. Pero aún así, ellos sienten un cierto tipo de éxito. Ahora, para los que sí tienen internet, dije, ¿cómo comparas eso? ¿Cómo lo entiendes? Porque mucha gente, y somos despectivos y somos a veces hasta malos. Ay, güey, ¿cómo es tan feliz y no tiene nada? Ah, bueno, es que a ver, espérate, ahí te va. Lo que pasa es que asumimos que ser exitoso o tener éxito o experimentar el éxito tiene que ver con tener cosas. Ajá. Y esa asunción está súper equivocada. ¿Por qué? Porque eso de me siento exitoso o soy exitoso tiene que ver con algo que tú estás percibiendo. No tiene que ver con lo material, tiene que ver con una auto percepción, ¿sí? O sea, yo me percibo, o sea, por ejemplo, si tú y yo estuviéramos ahorita viviendo en un cerro, ahí en Sonora, ¿no? Y lo que vemos que hay, pues son las casitas, los árboles, la cancha, donde todos juegan, caballos, ¿no? O sea, mi familia viene de allá, entonces por eso perfectamente puedo hablar de eso. No hay tantas cosas materiales ni tantas personas con las cuales tú puedas estarte quebrando la cabeza comparándote, o sea, ¿no? O sea, el estándar de éxito es como otro, es quién, o sea, entonces todos tenemos una percepción acerca del éxito. La cosa es de que si tú tienes internet, tienes la posibilidad de estarte quebrando más la cabeza comparándote con un montón de gente que no conoces, que realmente no conoce su vida y que te muestra su lado más exitoso y entonces tú dices, güey, no, es que yo no soy así, estoy lejos de eso. Ajá, de porque yo no he podido llegar a este punto, ¿no? Entonces, para mí el hecho de que tengas más posibilidades materiales no me dice que puedes tú decir, ya la hice en la vida, ya, o sea, no, no. A mí me dice que tendrías que tener por lo menos la posibilidad o las ganas de darte el espacio para cuestionarte qué es éxito para ti. Todos queremos estar un poquito mejor en algo, pregúntate en qué, o sea, ¿qué sería para ti éxito? ¿Por qué? Porque entonces ahí vamos a encontrar esa ruta de crecimiento para nosotros de adentro hacia afuera. Por eso digo que nunca va a ser igual para todos. Ay, pero es que parece que lo escribiste, cabrón. Te digo que mis ejemplos, busco que sean bien básicos y bien tontos porque lo que quiero es darme a entender. Sí, pero es que hasta parece que venía entre nada, pues. O sea, no, aquí salió, aquí está saliendo la plática. O sea, no es, si hay algo que, y lo tengo que decir porque pues ya vamos para los 10 años, si hay algo que yo nunca he hecho en el One Way Show es mandarle un tipo cuestionario a los invitados antes de que lleguen. ¿Por qué? Porque me gusta que neta saquen lo que traen y lo que son. Nada de que, ay, pues vengo bien estudiada, ya voy a decir todo lo que viene. No lo leería. No, la neta, no. Vaga, vaga. O sea, nunca lo he hecho, por eso estoy diciendo, parece que lo escribiste porque tiene mucha lógica. O sea, cada quien tiene una definición de éxito diferente, cada quien ve el éxito, cómo le va en la feria. Sí. Y hoy, ahora voy a darle la vuelta a la tortilla porque creo que estamos hablando de un tema muy fuerte que causa ansiedad, ¿ok? Sí. Causa ansiedad, el no he llegado a hacer esto, no tengo este título, no tengo este carro, no he comprado la bolsa que estoy viendo que todas las influencers traen, porque todas para la gente el ser un influencer es una señal de éxito cuando realmente en muchas ocasiones es un golpe de suerte, la verdad. Entonces, este, ¿cómo le hacemos ahora para buscar este tipo de internarnos tanto en nosotros mismos y decir, estoy siguiendo un éxito propio y no el que veo todos los días en el teléfono? Tan, tan, tan. Mira, la verdad, la verdad es de que, pues yo no veo aquí, ni tengo la verdad absoluta, ni vengo a leccionar. Yo les voy a compartir lo que me nace el corazón porque estamos platicando, ¿no? Claro, es una xorcha. Y es como el decirte un poquito qué estoy practicando yo y qué es lo que ha surgido con mis clientes en las sesiones uno a uno. Ok. Que me toca mucho ver esto con gente que tiene un negocio, gente que tiene una empresa, viene conmigo a sesiones de uno a uno, sesiones de enfoque, por marketing o por ventas, pero acabamos en este tema. ¿Qué es este tema de plantear? Porque para poder hacer una estrategia de marketing o de ventas o crear como todo este plan de expansión, tienes que partir de plantear objetivos. ¿Sí? La gente siempre dice, ok, es que yo necesito más clientes, cuántos más, cuál es el objetivo, qué número de clientes, yo necesito más ventas, cuántas más, o sea, qué número de ventas, en cuánto tiempo, con qué recursos, con qué capacidad instalada. Entonces, a mí me toca con mis clientes regresarme desde vamos a plantear los objetivos, porque no hay estrategia que funcione o por lo menos que tenga pies ni cabeza si no hay objetivos. Normalmente en ese planteamiento de objetivos saltan cosas como mi competencia ya logró esto, mi competencia ya está en aquel lado, mi competencia tal. Está bien, necesitamos competencia porque eso hace que todos crezcamos y que entremos a la jugada y es padre, ¿no? Pero cuando perdemos el enfoque, porque estamos viendo nada más a la competencia, y dime dónde ves a la competencia, Oscar, ¿dónde la ves? Es que yo... Pues en las redes, no vas a ver el negocio, o sea, en las redes se va a ver la taquería que se hizo viral, el que salió en el Yo Amo Tijuana, el que, no, es que tiene filas y filas porque le pegó esta promoción, ¿no? Ah, es que trajo influencers de TikTok, ¿no? Entonces, claro, somos todos humanos, formamos parte de una comunidad, de un colectivo que se comunica a través de las redes sociales, y claro que eso no se afecta a nosotros, es decir, influyen nosotros, pero nosotros también influimos en eso, ¿sabes? Nosotros también afectamos eso, entonces es como, estamos co-creando algo y no nos damos cuenta, creemos nada más que nos afecta, entonces, ¿yo qué le diría a alguien que dice, a lo mejor no tengo un negocio, pero, este, sí me mueve el tapete, que no tengo la bolsa todavía, no tengo el carro, que no, este, o sea, neta ya me di cuenta que empeñé cosas, que saqué préstamos para, que me endeudé, que me gasté el dinero del negocio por comprar cosas, que me di cuenta que, hey, ¿qué onda con esto? Es como, a ver, número uno, no te me azotes, así, no, somos seres humanos, es bien importante tratarnos con compasión y no azotarnos tanto, no darnos tan duro, porque no aprendemos a la mala, es, simplemente es de que, güey, ya me caché, o sea, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿por qué estoy actuando así? ¿por qué dejo que me impacte tanto la competencia? ¿por qué dejo que me impacte tanto las marcas, los influencers, todo lo que estoy viendo? ¿por qué? Que otra cosa muy importante, y pues obviamente se tiene que mencionar, o sea, hoy en día, todo lo que ves, está planeado, obviamente, lo que ves, está justamente practicado, pensado, y todo para que tú digas, wow, hoy no manches, mira, me voy a cosas, le regalaron 100, 300 dólares a alguien en la calle, y va, hay gente neta, señores y señoras, por Dios, que va caminando por las banquetas, deseando que se le tope un cabrón de estos para decirle, te doy 500 dólares y adivinas cuál mano tengo más chiquita, ¿no? Entonces, güey, dice... Oigan, ¿dónde se ponen para pararme yo también, no? Exactamente, entonces, vivimos constantemente en un mundo de fantasía, si tú basas tus éxitos y tú basas tu estilo de vida, tu forma más chida de estar y de sentirte bien en este tipo de cosas, la neta del planeta, es falso, amor, o sea, ¿cómo investigas y cómo la gente...? Y es que lo tengo que contar, ¿por qué? Cuéntalo. Porque una vez yo compartí esto, y era algo que yo conocía muy bien, y me dice una de mis amigas, ¿cómo crees que son de mentiras? Y yo, híjole, ahí, mija, estábamos muy mal, ¿verdad? Desde el principio. Y en otra ocasión, lo cuento porque son cosas que tienes que saber, vaya. Cultura popular. Cultura popular. Cultura popular. Es un guión, está planeado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate que tú te rijas de como empresa, en no, es que, güey, ve todo el éxito que están teniendo ellos, porque un día llenaron el pinche restaurante, trajeron un grupo, fantasía, bengala y el desmadre. Tigres y todo el rollo. Ajá. Y lo subieron, hicieron un video muy bonito, y tú, como competencia, dices, güey, yo no puedo hacer, porque a mí no me va así, ¿no? Tú, que asesoras empresas, ¿tienes este tipo de ejemplos? Tengo este tipo de ejemplos y tengo este tipo de conversaciones todo el tiempo, porque creo que se tiene que normalizar, hablar de lo que sentimos como dueños de un negocio, no importa el tamaño que sea, ¿eh? O sea, las angustias que pasa un emprendedor, una emprendedora, pueden a veces sentirse como bien solitarios, caen en depresiones, o sea, es algo bien fuerte, y tengo muchísimos años trabajando con ese sector, y te digo, yo llegué por el marketing, o llegaron a migres al marketing, cuando la agencia, luego ventas por las capacitaciones, y, bueno, o sea, al final del día es que todo está conectado, pero lo que tú dices tiene una parte del peso, y el otro peso lo tienen las redes en sí, las redes sociales, y ahorita te voy a decir por qué, los algoritmos están hechos para que te enganches, entonces, decirte que muy mal te enganchaste, caíste, pues no, la neta, todos caemos, somos humanos, los algoritmos están hechos, las redes sociales tienen contratadas a la gente más brillante del planeta, pagándoles para que mantengan a nuestros cerebros adictos a entrar a esa onda, ¿no? Y desde que tú entras, por ejemplo, a la plataforma de TikTok, que yo entro, desde cuenta que entro corriendo, aviento un video y me salgo en chinga, o sea, sí, te salen letreritos de que comparte esto y te ganas 200 pesos, tráete un amigo y te ganas 400, pero con este formato de casino, o sea, de la pantalla de casino, con todo este estímulo, este ruido, estos visuales, casi sonan las pim, 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 pim. Estos cuates están aplicando algo que se sabe que ha funcionado para generar adicciones y ludopatías y demás, es un tema muy aparte, entonces, por un lado, las plataformas están hechas para ser adictivas, todas, todas te ofrecen los mismos incentivos. Exacto. Y se basa en algo bien primitivo que tiene que ver con el sentido de pertenencia, o sea, cuando nosotros estábamos morros, íbamos a la escuela y pues nos daban cartitas el día de San Valentín, el día de San Valentín salías con un chingo de paletitas, un chingo de cartitas y tú te sentías puta, ¿no? Sí. Bueno, ahora imagínate eso, todos los días, cada que subes un post y tienes un chorro de likes y comentarios y cosas así, ese es el efecto. Ahora, los que no recibían nada en San Valentín y se sentían bien jodidos porque no recibían nada en San Valentín, son las personas que hoy en día suben algo a las redes y suenan los grillos, nadie les da nada, se siente horrible, todos los días, entonces, es una locura, güey. Güey, y te digo que según ella, da ejemplos, Vinton, y no, o sea, realmente. Te lo expliqué con cartitas de San Valentín. con cartitas de San Valentín. O sea, realmente me dijo, mira, al pobrecito que se iba bien triste el salón porque no le dieron ni una paleta de corazón ni una cartita, es el mismo, el mismo caso que hoy en redes sociales sube una foto que a veces hasta las producen. Sí. A veces hasta las producen para decir, güey, véanme, y de repente, grillos. Y sí es cierto, hija, yo quisiera tener otros 25 programas contigo, pero yo quisiera, ahora sí, es el único que hay, me dijiste al principio del programa, el éxito de adentro, de afuera, es el único que hay. Tienes toda la pinche razón, tienes que investigar qué hay adentro para poder potencializar lo que vas a ofrecer por fuera. Eso es increíblemente cierto. En todos los aspectos, personales y empresarios, como trabajo y como todo. Sí. ¿Qué puedo hacer yo para tener una consulta? O por lo menos algo que me digas, oye, güey, ¿cómo le hago para llegar a ti, Dania? ¿Qué eres? No, ahí están mis redes. No, cállate, no, Dios guarde la hora, yo estoy aquí. No, pero en eso es un altar, es un altar. No, no, a ver, ahí está el podcast, a mí me encuentran en todos lados como Dania Stax, S-T-A-X, que es la abreviación de mi apellido, yo soy Santa Cruz, entonces, ahí está el podcast, hay un chorro de contenido gratuito, pero si quieren una sesión, una asesoría o así, detonadoresdevalor.com, diagonal Dania, y ahí van a ver qué onda con lo que yo hago con negocios, ¿no? Y pues la neta es de que negocio o no negocio, pues hay que llevarnos todos de reflexión o de a ver qué tanto aguantas, un reto, el reto. A ver, a ver, vamos. El reto de que no entres a las redes más que para promover tu negocio, o sea, no entres más que para promover tu negocio, o sea. Y si yo soy mi propio negocio. Por eso, entra para promover tu negocio. Porque tengo el OF. Entra para ser creador, no entres para ser consumidor. La mayoría de las personas están del lado de consumidor, consumir el contenido. Súbete a las redes desde la parte de los que estamos creando contenido. Cuando tú estás en la parte de estar creando contenido, no te alcanza tiempo para estar consumiendo. Entonces, ese es mi secreto. Como yo todo el día estoy en esto de la producción de contenidos, yo no tengo tiempo, pero no es mala onda, es que es como decir que tú todos los días estás en los taquitos. Tú no quieres comer taquitos todos los días. O sea, quieres probar otra cosa. O sea, porque están bien. Pero una vez al día, o sea, no tres veces. O sea, quieres en la mañana, entonces es lo mismo. Entonces, tú te pones a crear contenido para tu negocio, para tu marca, para tu emprendimiento, para... Súbelo. Ya está. No vas a tener tanto tiempo de estar consumiendo. Si vas a seguir marcas, influencers o cuentas, sigue cuentas que te enseñan a hacer algo. No cuentas con las que tú puedes empezar a competir y a decir, ay, mira, lo logró, sí me inspira. Sí, al principio te inspiran, pero después te empiezan a joder la vida porque es de que, güey, sigo viendo cómo prospera y yo aquí, ¿no? Generando más frustración. Claro. Porque esto cambia si te enfocas en ti, no si te enfocas en los demás. Al final del día, en internet hay muchísimo, pero la mayoría de la gente está consumiendo contenido, no creando. Entonces, si tú empiezas a crear y a poner contenido afuera y a no estar en las redes metido todo el santo día, vas a tener una mayor calidad de salud mental y tiempo para hacer cosas productivas, chavos. Pero bueno, independientemente de eso, sea lo que necesiten, yo estoy, todas las redes sociales como Danny Stacks, el podcast Éxito de Entro hacia Afuera, está en YouTube, Danny Stacks, Spotify, Apple Podcast, lo que quieran. Y si necesitan como acompañamiento en su negocio, emprendimiento, tienen una empresa, detonadoresdevalor.com, diagonal, Dania. Ahí está toda la información. Creo que lo dije otra vez todo. No, está muy bien. Ahí está toda la información, de verdad, usen estos retos que lo está dejando aquí Dania, porque luego hay un chorro de memes, que toda la gente es así como gris, y que son puros dibujitos y todos van así, y hay otro que hay una televisión gigante, y todos van así como hipnotizados, eso es lo que está pasando. Entonces, si quieres buscar o tienes una visión de un éxito, repetimos, no material, sino que quieres lograr algo, y lo digo a veces en las clases de cycling, que quiero escalar un cerro, date, güey, o sea, a lo mejor esto te va a llevar a un éxito personal bien padre, y no necesariamente te compraste algo, ¿sabes? O sea, es la visión que uno tiene. Muchas, muchas gracias, güey, de estar aquí conmigo en el One Way Show. Yes, nos vamos a tener que despedir. Yo soy Oscar Quiñones, Dania Santa Cruz, Dania Stacks, Dania Stacks. Dania Stacks, nos vemos la próxima semana, hasta pronto. Bye, bye. ¿Qué onda? Te quiero presentar Centro Radiológico Salud y Vida a Precio Justo. Están ubicados aquí en Otay, en la bajadita del Gato Bronco, abajito del puente que te lleva a la zona industrial del Gato Bronco. Pásale. Aquí Sandrita está todos los días para atenderte, porque puedes realizarte estudios de rayos X, ultrasonido, mastografías, y tiene en laboratorio, ¿verdad? Claro que sí. Si tienes alguna duda, marca el 624-4596, o visita todas sus redes sociales, para mandar un mensajito, y que ellos te atiendan también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!